Cada uno ha gozado en el podio de los ganadores, por eso ellos hoy se llevarán el gonfalón municipal de Mala, su leva, por canto libre, para un nuevo amanecer, promotor ingeniero Guillermo Delgado Peña, director Julián Conroe Alme, responsable de formación público patriótico instructor Diego Sosa, y a este público que es extraordinario, como aplaude, primer colegio, el americano, San Juan de Lurigancho. Primer puesto en Santanita 2011, primer puesto Excelencia 2011, primer puesto San Miguel 2011, primer puesto San Juan de Lurigancho 2010, con palom San Juan de Lurigancho 2012, con palom de la excelencia 2009, el americano señoras y señores.